Hoy mis hijos vamos a hacer una recetita de café capuchino hecho en casa, fácil, rápido y económico. Primero vamos a empezar por tener lista el agua para el café. Y acá mientras tanto yo voy a batir crema, crema de la de tu preferencia y un poco de crema ácida para batir. Entonces lo primero que vamos a hacer es batir nuestra crema mientras allá elaboramos nuestro café y debe estar muy caliente. Vamos a poner las dos cremas que estén bien frías y batimos. Agua hirviendo, apagamos, hacemos la solución del café. Una vez que se disuelve el café, hasta que esté bien disuelto, miren, se fijan como esponja, hay que batirlo. Que esté bien, bien hervido el agua. Luego le vamos a añadir por ahí la vainilla. Le da un sabor muy exquisito. Entonces la cocoa y la pizquita de canela. Media taza de leche evaporada. Ya ponemos nosotros la crema a tu parecer. Mezclas, pones azúcar y a degustar.